¿Tienes o te han diagnosticado una tendinitis en el hombro, en el manguito rotador y buscas un tratamiento, una solución eficaz a este problema? Lo podrás encontrar aquí en Fisioclinics. La tendinitis del hombro es simplemente, como su nombre indica, una inflamación de la musculatura que se inserta en el hombro, provocando dolor en la cara anterior e incluso que se puede irradiar, se puede extender a la parte de la escápula, a la zona de la columna vertebral, a la zona media interescapular, incluso por el cuello, dándonos dolores a nivel ya cervicales. Suele dar dolor en gestos muy comunes como en pasar el brazo por detrás de la línea media del cuerpo o subir el brazo por encima de la cabeza. Y luego en gestos también de la vida diaria, como puede ser desabrocharse el sujetador o coger el cinturón en el coche, coger un objeto que esté en la parte de atrás del coche. Suelen ser gestos que dan dolor cuando tienes este tipo de patología. De las causas más comunes suele ser un problema a nivel cervical que luego repercuta en el hombro y a nivel visceral incluso una disfunción a nivel del estómago o la vesícula biliar puede dar problemas o tendinopatía en el hombro izquierdo y si fuera una disfunción en el hígado provocarnos una tendinopatía a nivel del hombro derecho. Gestos repetitivos o malas posturas, etcétera, suelen ser más detonantes de esta patología más que la propia causa en sí. Y aquí en Fisoclinix analizaremos la causa de tu lesión ya tratando la columna cervical o dorsal y cualquier tipo de descompensación que pueda estar produciendo esta patología o a nivel visceral para abordar de una forma mucho más completa tu lesión. Todo este tratamiento holístico y no solo de sus consecuencias lo puedes encontrar aquí en Fisoclinix.